A continuación les presento un interesante video en donde vemos a Timothy Michael Caine, actualmente senador demócrata de los Estados Unidos por el estado de Virginia y excandidato a la vicepresidencia de los Estados Unidos junto a Hillary Clinton en las pasadas elecciones presidenciales quien expresa con un discurso totalmente en español ideas sumamente importantes que la mayoría de los estadounidenses no quieren reconocer. En primer lugar que el idioma español se habla en los Estados Unidos desde 1565. En segundo lugar insiste en una reforma migratoria ya que considera que la migración ha sido la base para el éxito de los Estados Unidos en el mundo y que dicho país se formó por colonos ingleses que llegaron en 1607 al estado de Virginia provenientes del continente europeo. Así que veamos este importante video con palabras totalmente verdaderas de este importante hombre estadounidense experto en política que habla sin censura acerca de la verdadera historia de los Estados Unidos, un país que fue hecho por inmigrantes de todo el mundo. El Senado ha comenzado un debate histórico sobre una reforma migratoria comprensiva. Hemos tenido y continuaremos a tener horas para debatir este asunto. Creo que es apropiado que tome unos pocos minutos para explicar la legislación en español, un lenguaje que ha sido hablado en este país desde que misioneros españoles fundaron a San Agustín, Florida en 1565. El español también es hablado hoy por casi 40 millones de americanos con mucho invertido en el resultado de este debate. Primeramente quiero felicitar a mis colegas en el grupo de los ocho como senador Rubio, quienes han trabajado incansablemente para ofrecer legislación bipartidista. Este asunto merece un debate abierto y razonable en el Senado. Han pasado más de 25 años desde la última vez que pasamos una reforma migratoria comprensiva, los próximos días y semanas no serán fáciles. Serán una prueba para el Senado. Es como esta Cámara puede debatir, ofrecer enmiendas, negociar y al final unirse que moverá nuestro país adelante. Este debate es sobre Isabel Castillo. Esta joven de Harrisonburg, Virginia, fue traído a los Estados Unidos por sus padres a la edad de seis años. Sus padres trabajaban a mano de obra muy difícil, cosechando manzanas y trabajando en una factoría avícola para poder mantener su familia. Lo único que quieren, como todos los padres quieren, era una vida mejor para sus hijos. Isabel hizo todo lo correcto. Se graduó de la escuela secundaria y sigue adelante asistiendo a la universidad, donde se graduó magna cum laude. Ella no calificó para la asistencia universitaria federal por razón de su estatus migratorio y trabajó por un año para ahorrar dinero para la universidad. Después de que se graduó del colegio, no puedo conseguir un trabajo legal. Pero en vez de rendirse, esta mujer joven organizó el capítulo de Harrisonburg Soñadores, The Dreamers, para crecer el conocimiento de su situación en orden de poder ayudar a otros estudiantes. Este es uno de los muchos ejemplos por el cual tenemos que pasar una reforma migratoria para estudiantes y familias, tal como la de Isabel. Esto se trata de sus futuros. La última vez que el Congreso pasó una reforma migratoria comprensiva fue en 1986. Muchas de las preocupaciones que escucho de virginianos incluyen astuntos que la última reforma migratoria no resolvió. Por ejemplo, la falta de suficientes medidas de seguridad para la frontera y una manera de resolver el gran número de inmigrantes indocumentados en nuestro país. La última reforma migratoria tampoco incluyó esposas y esposos e hijos e hijas de inmigrantes legalizados, cual creó un incentivo fuerte para muchos en entrar o pertenecer en el país ilegalmente. Esta vez las cosas son diferentes. Estoy muy impresionado por el proceso abierto que hemos tenido en el Comité Judicial del Senado. Por ejemplo, doscientos doce enmiendas fueron consideradas en el Comité. Treinta enmiendas republicanas fueron aceptadas y doce audiencias públicas sobre inmigración y seguridad fronteriza fueron realizadas antes de que el Comité Judicial votará sobre la legislación. Entiendo que permanecen algunas dudas si esta legislación arreglará nuestro sistema de inmigración. Aunque no es perfecto, puedo pararme aquí hoy y decirles que esta legislación hará más para la seguridad fronteriza, más para mejorar nuestra lista de visas pendientes, más para fortalecer nuestro sistema de verificación de empleo y más para establecer medidas para afrontar los inmigrantes que vendrán en el futuro comparado a cualquier otra legislación migratoria en nuestra historia. Esta legislación primeramente crea un camino a la ciudadanía merecida, no amnistía. Individuos indocumentados tendrán que satisfacer varios requisitos rigurosos, tal como pagando multas, pasando verificación de antecedentes, pagando impuestos y también aprendiendo inglés. Y antes de que cualquier persona pueda aplicar, esta legislación requiere una estrategia de seguridad fronteriza y estrategia de provisión en la frontera dentro de seis meses de ser promulgada. Estoy orgulloso de que esta legislación incluye provisiones fuertes para proteger estudiantes que solamente conocen este país como su hogar, soñadores. Y también trabajadores en agricultura, quienes trabajan en una de las manos de obra más difíciles, esta gente tendrá un camino acelerado si satisfacen ciertos requisitos. Para que los Estados Unidos sea el país más talentoso en el mundo, tenemos que arreglar las fallas que existen hoy en día en nuestro sistema de inmigración. Nuestro sistema no satisface las demandas de negocios que desean atraer y retener inmigrantes sumamente calificados. No se trata de simplemente afrontar las necesidades de corto plazo requeridas para los trabajadores en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino sobreinvirtiendo en el futuro de nuestros hijos. Para asegurar que sigamos competitivos globalmente, tenemos que aumentar nuestras inversiones en la educación. Esta legislación hace tal meta, estableciendo una iniciativa fundada por pagos colectados colectados de empleadores que emplean trabajadores extranjeros en este área. Según el Consejo de Relaciones Exteriores, 60% de empleadores aquí tienen dificultades encontrando trabajadores calificados para llenar vacancias en sus empresas. Esta legislación también crea un camino justo para individuos que quieren venir a este país a empezar negocios, crear trabajos y invertir en la economía. En Virginia, por ejemplo, los negocios adueñados por gente asiática tuvieron ventas y recibos de más de 13 mil millones de dólares y emplearon a más de 92 mil personas ahorita. Estudiantes extranjeros contribuyeron de 405 millones de dólares cada año en Virginia a través de sus matrículas, pagos y gastos de mantenimiento. Las contribuciones de los inmigrantes en el sector de alta tecnología son grandes, con un estudio encontrando que inmigrantes comenzaron 25% de todas las empresas de nación en los Estados Unidos entre 1995 y 2005. 25% de todas las empresas de tecnología. A través de esta legislación, individuos que logran una maestría, o otra matriculada avanzada en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de universidades estadounidenses, pueden aplicar para residencia permanente. Esta legislación también cambia nuestro sistema de visas, que existe hoy basado en números arbitrarios, aún basado en el mercado y las necesidades de nuestras empresas. El gobierno federal ahorita gasta casi 18 mil millones de dólares cada año en el esfuerzo de inmigración, más que los presupuestos de todas las otras agencias de ejecución legal. Aprehensiones de la patrulla fronteriza de extranjeros dentro de las puertas de entrada rígido por más de 327 mil en el año fiscal que ha pasado, un nivel no he visto en casi 40 años. Y remociones crecieron de 30 mil en 1990 a más de 390 mil en el año 2011. Esta legislación va más lejos asignando hasta 6 y medio mil millones de dólares adicionales para seguridad fronteriza y requiere la creación de un sistema biométrico en 10 de los aeropuertos internacionales más grandes en los Estados Unidos dentro de dos años y 20 aeropuertos adicionales dentro de seis años. No se trata de simplemente gastar más dinero en la frontera, se trata de ser estratégico en cómo y dónde gastamos nosotros los recursos. Uno de los asuntos centrales que tenemos que resolver es que empleadores sean responsables y asegurar que tengamos un sistema de verificación de empleo efectivo. Desde mayo, más de 400 mil empleadores se han registrado para e-verify. Esta legislación requiere que todos los empleadores usen un sistema de verificación que asegure que todos los empleados sean legalmente autorizados para trabajar en nuestro país y multará a empresas que empleen a los inmigrantes indocumentados. El Departamento de Estado ahorita en día está procesando unas visas para hermanos filipinos de ciudadanos estadounidenses quienes sometieron sus aplicaciones de visa hace 24 años. Les pido a mis colegas que se imaginen si usted tuviera que esperar más de 24 años para ver miembros de su familia. Esta legislación proporciona suficientes visas para borrar el atraso de visas de familia y empleo en los próximos siete años, empezando en el 2015. Últimamente, y probablemente una de las partes más señales de esta legislación, es cómo afrontamos los inmigrantes que quieren venir a este país en el futuro. Esa legislación crea una estructura legal para los inmigrantes del futuro que es basado en un sistema de puntos de mérito. La legislación, por ejemplo, establece una nueva visa temporal para los trabajadores de agriculturas y crea provisiones correspondientes a la integración de nuevos inmigrantes. La legislación incluye provisiones para resolver las necesidades del presente y el futuro correspondiente a la industria de agricultura estadounidense, mientras protegiendo trabajadores de ser desplazados o afectados negativamente por trabajadores extranjeros. En conclusión, doy la bienvenida a este debate. Colonos ingleses quienes aterrizaron en Jamestown, Virginia, en 1607, ayudaron a empezar la gran historia de nuestra nación como nación de inmigrantes. Y el virginiano Thomas Jefferson, mientras que escribía la Declaración de Independencia, expresó su entendimiento claro que inmigración es una fuerza positiva para nuestra nación. Hoy, Virginia tiene la novena población de inmigrantes más grande en el país, con más de 903 mil residentes que nació fuera de los Estados Unidos. Inmigrantes contribuyen una gran riqueza a nuestro Estado. Espero que podamos empezar un nuevo capítulo y que mandemos un mensaje fuerte a la nación y mundo que somos un país de leyes, de leyes, pero también de justicia y oportunidad. No hay que repetir los errores del pasado, pero debemos también recordar que la perfección no debe ser el enemigo de lo bueno. Encontrando una solución perfecta no debería bloquear el progreso. Vamos a demostrar a este país y al mundo que esta legislación no es republicana y no es demócrita, pero es fuertemente bipartidista y americana. Es tiempo que aprobemos una reforma migratoria comprensiva. Gracias. Con todo lo anterior, hoy sabemos que la inmigración es una fuerza positiva para los Estados Unidos, tal como lo expresó el expresidente de los Estados Unidos, Tomás Jefferson, mientras escribía la Declaración de Independencia en 1776. Y es que los inmigrantes ingleses que llegaron en Shakespeare, Virginia, en 1607, ayudaron a construir la gran historia de los Estados Unidos como una nación de inmigrantes. Por tales motivos, hoy confirmamos que los Estados Unidos de América siempre será un país de inmigrantes de todo el mundo. Yo soy Adrián González, suscríbete a mi canal y comparte este video. Muchas gracias y hasta la próxima.